La educación ambiental es fundamental para generar conciencia sobre la conservación de los recursos naturales. Su principal objetivo es cuidar y entender nuestro entorno. Y de lo importante que es educar tanto a las nuevas generaciones como a las viejas generaciones, creo que la educación en temas ambientales es algo que debe ser prioritario para todos nuestros países. Para Sofía Bustamante, oficial de educación de WWF Ecuador, es necesario entender que no ayudamos al ambiente, sino que somos parte de él y nuestro bienestar depende de la conservación de nuestros recursos. No estamos separados y que somos interdependientes. Cuando entendemos eso podemos cuidar del ambiente, podemos cuidar de otras personas, podemos cuidar de nuestros entornos y así podemos generar bienestar para todos y todas, no solo para los seres humanos, sino para todos los seres que habitamos este planeta. En el Ministerio de Educación están conscientes de la importancia de esta disciplina, por ello planearon este año escolar actividades lúdicas y prácticas en todo el país. Estamos proponiendo el desarrollo de diálogos educambientales y en donde evidenciaremos cuáles son esos retos, esos nudos críticos y la importancia que tiene la educación ambiental para cada uno de nuestros territorios y cómo atarlos a los procesos educativos. Sin embargo, de acuerdo al criterio de expertos, el reto es para las generaciones que históricamente viven de la dependencia de combustibles fósiles. En ese sentido, la educación ambiental debe focalizarse con metodologías que generen una mayor conciencia ambiental. Con los niños, con los jóvenes es un poco más fácil, sin embargo no hay que descuidarlo. Me parece que lo más importante es generar estrategias para llegar a la gente adulta. Esta visión la comparte Andrés López, estudiante de último año del Colegio La Inmaculada, quien está seguro que pequeños cambios hacen grandes diferencias. La mejor manera viene desde casa, que los padres y adultos inculquen a sus hijos a cuidar el medio ambiente, igual en campañas, charlas en los colegios, instituciones, el gobierno. Son cosas que la gente puede aprender si uno desde pequeño le enseña. La deforestación, la cacería ilegal, la explotación de recursos no renovables y la contaminación son algunos de los problemas que existen en nuestro país. Aún no es tarde, pero está en nuestras manos generar esta conciencia ambiental para que el mundo se convierta en un lugar mejor para vivir. Sebastián Piedra, 24 horas.